Morro, deja de drogar y ven Westmontrappery No, no, nunca, jamás Déjala así, déjala así, con cual arrancamos Ahora lo quiero ver Como yo sigo, digo igual ¿Te acordás de Noche de Perro? Te cago solo con el Y hacemos ¿Alguien sabe cómo subir esto acá? Hola, subíme el bajito un poquito Salimos así de pretenciosos ¿Cómo, cómo, cómo, qué? Noche de Perro ¿Se vayan? Sí, bien Es enredores, es enredores ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Esta oscuridad Esta noche de perros Esta soledad Que pronto me va a matar Ya te veo entre las calles Que estudias andar Vas herido como un pájaro en el mar De sangre No, no, nunca, nunca, nunca No te veo entre las calles No te veo entre las calles Justo en el lugar que nació tu corazón Ya te veo entre los autos pido perdón Tu mirada tiene todo tu dolor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Hola, tío. 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 Tío. Hacíamos disco Hacíamos disco Es una pena Una vuelta más de preposición This boy Could be good Good for you It's a good It's true This boy Wants you back again That boy Could be good It's a 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 good Gracias por ver el video 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 Hey 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz